Costa Rica Donde el verdor de las montañas y las cálidas llanuras se fusionan Cautivando todo el esplendor de la naturaleza en un solo lugar Canadera Río Niño Nuestra hacienda está ubicada en la zona norte de Costa Rica En el trópico húmedo Santa Adela de Aguas Claras, Upala La hacienda cuenta con 800 hectáreas de extensión De las cuales se han reservado 200 para áreas protegidas Y las 600 restantes con pastos verdes mejorados de diversas variedades Y abundantes aguas naturales Nuestra inmejorable ubicación hace que quienes nos visitan Gosen de los atractivos naturales más exuberantes que rodean nuestra ganadería Tales como Los volcanes Arenal Miravalles y Tenorio Río Celeste Y las reservas de vida silvestre de Caño Negro Son apenas algunos de los muchos sitios que hay para visitar en nuestra región La ganadera Río Niño nació formalmente en 1996 Cuando sus propietarios, Jorge Mora González y Mariflor Ruiz Murillo Decidieron dejar de producir ganado de engorde Para convertirse en criadores de la raza pura Simbra El ganado de la raza Simbra nació en los años 60 en zona del Golfo de México Y es producto del cruce de la raza Simmental Y las razas Cebuinas Que al combinar se adoptan las características más importantes de ambas razas La Simmental aporta fertilidad Fertilidad, habilidad materna, excelente conversión alimenticia, precocidad sexual, alta longevidad Así como crecimiento rápido con gran producción de carne y leche Mientras que las cebuinas transmiten su rusticidad Resistencia a ectoparásitos Facilidad de parto Y capacidad para desplazarse grandes distancias en busca de forraje y agua Así como su potencial para aprovechar los pastos tropicales Sin lugar a duda este ganado Ha demostrado reiteradamente su increíble capacidad de adaptación A los diferentes climas donde se ha desarrollado la raza Gracias a programas de inseminación artificial Las condiciones genéticas de nuestro acto Han traído consigo mayores porcentajes de peso y calidad de carne en canal Y consecuentemente un aumento paulatino de la rentabilidad del sistema Sin embargo, luego de haber cotejado la ubicación de la zona Y las condiciones difíciles del clima tropical Decidimos mantener el pie de cría la raza Brahman Basándonos en los antecedentes expuestos Los resultados saltan a la vista Nuestros ejemplares han salido campeones en varias de las ferias más importantes del país Y internacionales Habiendo obtenido premios de campeonatos y grandes campeonatos Incluyendo los títulos de mejor criador y mejor expositor en la raza Simbra Tantos galardones en tan poco tiempo demuestran una sola cosa Nuestra raza es garantía de leche y carne de calidad Todo obedece a un proceso consciente Donde decidimos acoger la raza Simbra como semilla de producción A la vez que verificamos y ejercemos una fuerte presión de selección En la calidad genética de nuestros reproductores Sin escatimar esfuerzos para mejorar día con día los procesos y controles de calidad Con esto potencializamos la eficiencia reproductiva Maximizando la productividad Así, por ejemplo, el porcentaje de preñez exitoso Tanto en monta natural como en inseminación artificiales Ronda el 95% a los 100 días Dentro de los rigurosos cuidados que tenemos para nuestros datos están La vacunación con Cattlemaster, Fortress 8 y Dectomax Que forman parte primordial en el control de diversas enfermedades y control parasitario Cabe destacar que gracias a esta serie de prácticas en el manejo sanitario Nuestra hacienda está libre de carga parasitaria y enfermedades infectocontagiosas Como las clostridiales Presentando por lo tanto un excelente estatus zoosanitario Otro de los indicadores que reflejan los altos estándares de calidad en el manejo de animales en nuestra empresa Son, por ejemplo, el bajo índice de mortalidad por abortos Partos difíciles, distósicos Y antes del destete, es inferior a un 2% Así como los elevados pesos que obtenemos al destete A los 7 meses Los cuales oscilan de 270 a 300 kilogramos Esto en consecuencia de la selección por nosotros ejercida Sobre el parámetro de la habilidad materna de nuestras hembras En promedio seleccionamos 100 novillas al año Que formarán parte del ato de reemplazo Los toretes que entran a padrear lo hacen entre los 18 y 20 meses Con un peso alrededor de 550 kilogramos Una vez que se les haya practicado el examen andrológico Para esta selección, entre otras características se toma en cuenta la circunferencia escrotal Que debe partir de los 35 centímetros en adelante Los toretes son evaluados genética y fenotípicamente Analizándose su conformación Estándar racial A plomos y ganancias de peso por día de vida Bajo estrictas condiciones de pastoreo tropical Así como otros detalles que permitan depurar la raza Cada uno de los toros de padreo se aparta con un número no mayor de 25 hembras Manejados en potreros pequeños con pastos mejorados Y únicamente suplementación mineral En reconocimiento a nuestro historial genético El Ministerio de Agricultura y Ganadería del Gobierno de Costa Rica Decidió incorporar en el Programa Nacional de Mejoramiento Genético A un semental seleccionado de nuestra ganadería El cual está siendo utilizado vía inseminación artificial en todo el país Para mejorar la calidad genética promedio En muchos de los atos nacionales Con el afán de mejorar la raza Nos hemos dado a la tarea de importar las mejores genéticas en toros en pie Embriones y pajillas de semen congelado de la más alta calidad mundial El manejo de pasturas con el tipo de gramíneas mejoradas es muy eficiente Contando con tiempos de ocupación de 10 días Gracias a las condiciones bioclimatológicas de las que disfrutamos La monta se maneja todo el año Producimos bajo la consigna de trabajar en armonía con la naturaleza Y de la mano de la tecnología Lo que nos permite con nuestro empeño y dedicación Ofrecer un producto de calidad de exportación En base a más de 30 años de experiencia Muy orgullosos de nuestra labor Nos presentamos como Especialistas en eficiencia Incondicionalmente al servicio de la pecuaria centroamericana ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!